El secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, informó que se registraron 161 casos más de coronavirus y 15 defunciones en las últimas horas en el estado de Puebla. Con lo anterior, van 3.452 casos confirmados y 548 fallecimientos distribuidos en 125 municipios. El titular de la dependencia añadió que de los pacientes confirmados, 516 están hospitalizados, de los cuales 132 se encuentran en estado crítico con ventilación mecánica. Además sostuvo que los casos activos al momento son 894 y hay 260 muestras bajo análisis. Por su parte, el secretario de Gobernación, David Méndez Márquez, reportó que suman 161 las y los migrantes muertos en Estados Unidos por el virus debido a que se confirmó el deceso de cuatro hombres más de 70, 56, 82 y 50 años de edad respectivamente, originarios de Agüehuetitla y Huaquechula, fallecidos en Nueva Jersey y Nueva York.